El siguiente tema se llama Te irá mejor sin mí Eso es muy cierto Pero a mí, me irá mejor sin ti Te irá mejor sin mí No quiero que regrese La cruda es moral Y la paz no confiese Te irá mejor sin mí Hasta un favor no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Te irá mejor sin ti Mi problema Es bello y su mujer Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin ti Te irá mejor sin mí Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y su mujer Es bello y su mujer Te irá mejor sin mí 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 Te irá mejor sin mí